Para celebrar los brazos de hermandad que existen entre los dos Laredos, este sábado se llevó a cabo el desfile internacional organizado por Washington's Birthday Celebration Association en Laredo, Texas. Este evento conmemora el natalicio del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, y en él participaron 164 carros alegóricos que deleitaron a los espectadores conformados por ciudadanos de la región de los dos Laredos. Esta festividad no pudo realizarse el año pasado por la pandemia. Esta actividad fue posterior a la ceremonia del abrazo 2022 encabezada por los representantes de ambos países. El recorrido inició en Avenida San Bernardo hasta la Plaza San Agustín, donde los invitados saludaron a los espectadores. El desfile fue liderado por caballos Clydesdale, acompañados a distintas autoridades americanas a lo largo de cinco kilómetros, como la senadora del estado de Texas, Judith Zafferini. En reconocimiento a su lucha contra el COVID-19, médicos y enfermeras del Centro Médico de Laredo, del Hospital de los Doctores y de Especialidades, también fueron parte de este desfile.